Bueno, vamos a analizar una tercera partida, en este caso Natalia Silva también por el equipo de Uruguay contra Jessica Molina, la candidata maestra nacional y varias veces campeona uruguaya, ¿no? Natalia, te dejo, es todo tuyo el tablero, Daniel. Sí, bueno, seguimos, estamos todavía en el primer match con Bolivia, que fue un match que dolió, bueno, recién comenzaba porque jugaron tan bien todos, ¿no? Y se perdió el match, se perdió un match increíble, ya vimos la partida de Alejandro, bueno, vimos un momento muy interesante la partida de Patricia y ahora, bueno, también, digamos, un pequeño homenaje a Natalia Silva porque es una luchadora. Sí, sí. Es una luchadora, varias veces olímpicas y tiene un amor por el ajedrez tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lleva blancas, plantea el ataque indio del rey, ¿no? Hasta aquí todo vamos, bueno, desconocido. El ataque indio del rey se llama por la estructura que hacen las blancas, que si cambiamos los colores es como una defensa indio del rey. Exacto. Y con el igual las piezas, ¿no? Fijar, si cambiamos los colores, si las negras fueran blancas tendrían un peón en D4 y un peón en C4 y un peón en E3, ¿no? Si cambiáramos los colores. Entonces es un peón dama, inclusive no jugando la variante más, digamos, más agresiva contra indio del rey, que sería colocar el peón en E4. En este caso serían E5, pero tampoco porque el negro no le da tiempo porque aparte tiene un tiempo de menos, ¿no? Es decir, empiezan a jugar, bueno, medio tiempo según se mire, empiezan a jugar las blancas primero. Entonces se transforma y por eso se dice ataque indio del rey. Que es muy popular porque todo jugador que recién inicia a ver las partidas de Fijar, lo primero que hace es mostrarle su famosa partida del ataque indio del rey. Y es como un contagio, todo el mundo quiere jugar ataque indio del rey. Sí, a mí me pasó eso también. Y mi primera partida de Olimpiada contra el maestro de Florín George, tú le planteas el ataque indio del rey, ¿no? Y este, sí, hay dos partidas fenomenales, ¿no? Tremendas, que son Fijar Maymasuren y Fijar Oscar Pan. Dos partidas impresionantes de Bobby Fijar con el esquema del sistema de ataque indio del rey. Bueno, aquí alfil G2, alfil E7, enroque corto, dama C7. Bueno, aquí lo que más se juega ahora que el blanco está enrocado corto es el jugar primero y le avance, ¿no? Primero es 5, ¿no? O C3 también. C3 controlando las casillas. Pero bueno, E5 es más normal. El caballo aquí da torre 1, ¿no? Aquí Natalia juega primero torre 1 y da, bueno, la opción enroque. No, aquí, perdón, aquí ya es E5, perdón, me confundí. En este momento, después de torre 1, es E5, ¿sí? E5 o C3 también, ¿no? Y luego viene la maniobra de llevar el caballo F1, pero cuando el centro está controlado, cerrado, cuando pones una cuña en E5, por ejemplo. El blanco pone una cuña en E5 y ahora la puede defender, ¿no? Luego inicia el caballo la maniobra esta, caballo F1, H4 para buscar alfil F4, ¿no? Y hay una cuña importante, perdón, en verde. El chif. El chif, el chif, pero es que, claro, con los botones. Y bueno, esto es la... el negro tiene la expansión y el espacio en el flanco dama. El blanco va a intentar lo mismo por el flanco rey, mientras el centro esté ahí con esa cuña, el centro cerrado. Bueno, las maniobra por flancos que por ahí puede estallar el centro en cualquier momento, por supuesto, ¿no? Pero aquí, bueno, no sé si es una impresión o no, pero no. Tampoco parece grave. Natalia juega caballo F1. Y aquí las negras toman peón por. Interesante, ¿no? Peón por, peón por, porque abren la columna y juegan a torre de 8, dama de 2. Bueno, y aquí, mirar, justamente de las partidas de Fischer, que nombraste, sí, eso, y de aquellas partidas cuando... Gracias a esas partidas de Fischer, uno... Qué fácil es jugar contra la francesa, ¿no? De 3, ahí saco las piezas y no me pasa nada, ¿no? Existía siempre, por supuesto, este cambio y esta estructura que había una partida famosa, hay, ¿no? De... con E5. Ya esto parece que E5 es una jugada natural, normal, pero esto se da en la India de Rey, muchas veces, en la variante del cambio. Que normalmente, en este caso, en ese caso, las negras, pero en este caso, como es al revés, serían las blancas. Esa estructura es mejor para el blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la casilla, la casilla D5 no está defendida por ningún peón ahora. Puede existir maniobras de casillas blancas ahí. Aunque, bueno, el negro también puede cubrir bien, muy bien esa casilla con caballo alfil. Pero, ojo, que se puede maniobrar por otra casilla también, que es F5, ¿no? No solo D5, sino F5. También está hasta el fil de G2 mirando y apoyando que en algún momento pueda venir... Esa flechita me quedó mal. Un caballo a D5, ¿no? Más adelante, ¿no? Más adelante, que vaya un caballo a D5. Y en caso de tomar, tomamos de peón creando un fuerte peón pasado, ¿no? En D5. Es decir, ya de antemano esta estructura está, digamos, dando cobertura de unos planes por casillas blancas al blanco. Es un poco peligrosa, ¿no? Entonces, luego de D5 debilita casillas blancas, pero, bueno, uno piensa... La idea es fortalecer también el alfil de C8, ¿no? Quizás mejor, no sé, jugar quizás B6 para completar el desarrollo, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahora con la columna D, cuando juegues, bueno, cuando juegues 5 ya no es... No está el centro cerrado como para, ¿no? O con posibilidad de atacar, porque el negro también tendría las... No, el centro, ¿verdad? Un fuerte caballo, un fuerte caballo en D5, ¿no? Y si lo quieres desalojar, bueno, el caballo, ojo, que se viene a B4, tiene la casilla D3 también, está la columna abierta. Ya cambia la cosa cuando hay una... El centro está más abierto, ¿no? Entonces, quizás B6. Pero es 5, y aquí Natalia juega muy bien C3, y ahí está la cuestión. Si ponemos el peón en C4, ¿qué pasa? Entonces, si ponemos el peón en C4, hay una simetría de peones, obviamente, donde es el negro que puede plantar un caballo en D4, y cuando... Un caballo tremendo, que si lo cambias, te va, ¿no? Por ejemplo, lo que explicaba hoy, te van a crear un tremendo peón en el pasado, a largo plazo, a larguísimo plazo, que siempre va a encadenar la clavitud y la vigilancia de quién puede tener ese peón, una pieza, una pieza que es mucho más importante, un caballo, un alfil, un algo, ¿no? Para aquellos que les son muy estudiosos, estamos llegando a una posición, cuando el peón está en C2, muy parecida a la variante del cambio de la India de Ray, donde el blanco es el que queda en la posición... El blanco juega la posición que tiene el negro ahora. Claro. Entonces, a eso, ¿dónde tenemos que jugar este peón? El de C2, ¿ah? C3. Muy buena jugada, ¿qué fue lo que hizo Natalia? Porque aquí está controlando, claro, claro, controlando la casilla de D4, y bueno, en D5 ya puedo maniobrar, luchar por ganar esa casilla, pero que el negro también tiene que tener cuidadín, ¿no? De no soltarla, ¿no? Pero ya ahí ese peón es fantástico, ¿no? Porque está controlando, ¿no?, al caballo, ¿no? Por aquí, por allí, sobre todo esta casilla, que es muy importante. Entonces, esa es la estructura que en la variante del cambio, como lo dijiste, si mencioné también antes, en la India de Ray, suele ser superior en este caso. Para la India de Ray o para el blanco en el ataque. Bueno, la partida ha sido alfil G4, que quizás sea un error, porque si cambias ese alfil, desaparece ya las debilidades, las casillas blancas se tornarían mucho más débiles, porque no habría defensor de estas casillas blancas, ¿no? Y si se va a H5, Natalia le dejó muy bien aquí G4, le encierra el alfil. Lo deja, ¿no? Lo deja en una trampa de peones sin juego. Entonces Natalia jugó bien, caballo G3, el negro intentó por el blanco dama, y ahora caballo G4, una jugada muy buena. Bueno, voy a llevar el caballo F5, y aunque cambie el alfil, logras el potente y famoso caballo en F5, que es el que mina también la posibilidad del punto débil del enroque, porque solo defiende el rey en G7, ¿no? ¿Verdad? Perdón. Un caballo en F5 combinado con una dama, una avalancha de peones. Fijarse que esa posibilidad de adelantar los peones de donde tienes el rey aquí, tienes muchas más piezas que el rival, más espacio, pero aparte tienes el alfil de G2, ¿no? Perdón que no me salga por ahora. El alfil de G2 que también es como un peón grande, ¿no? Es decir, haces la de alfil, pero también puedes mandar la avanzadilla de peones para abrir más espacio, para desalojar a las piezas defensoras, a que desaparezcan de ahí, que el rey negro quede más, ¿no? Un plan de ese tipo, entonces la avanzadilla de peones puede ser fantástica, ¿no? Y aquí va... Bueno, cuando se hace este caballo en H4, tenemos un tema táctico que hay que tener en cuenta, porque hay una presión del alfil de G7 sobre el caballo que está colgado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular el tema de caballo por E4, ¿no? Que muchas veces ese caballo de H4 sería un error porque en los temas tácticos de, bueno, me como un peoncito y en los cambios de piezas te como el caballo de H4, ¿verdad? Pero están las jugadas intermedias y las jugadas directas, que aquí podemos calcular, bueno, si como caballo por E4, me come alfil por E4 y cuando coma, bueno, dama por E4, me come alfil por G5, ¿sí? Pero parece que las negras ganaron un peón, ¿no? Pero juegan blancas. Y en este caso, ¿qué jugada tiene el blanco aquí? Pausa a los compañeros. Y bueno, contame, Daniel. Y aquí aparece G5 y el alfil. Y el alfil quedarían. En las francesas a veces se dan ese tipo de posiciones. Sí, sí, sí. Cuando juegas... Con caballo G6 y caballo H4. Caballo H4 te meten... Sí, 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 sí. Me estaba acordando de... Patrones, ¿no? Ay, guau. Debenikov tiene varias partidas ganadas con ese estilo de jugar G5 y eso. ¿Sabés lo que me estaba acordando? Que cuando yo recién empecé al ajedrez, uno de los jóvenes que jugaba en aquella época, más chico que yo, era Andrés Rodríguez. ¿Y qué jugaba? El ataque indio de rey. Sí, sí, recuerdo. Me acuerdo que me apabullaba con el ataque indio de rey. Yo no sabía lo que era eso. Abusaba de mí. No solo te apabullaba a ti. No, de todas formas... De todas formas, caballo por E4 también se refuta por la jugada intermedia a caballo por T6. Hay piezas en el aire. Hay piezas en el aire. Es decir, el caballo... Cuando tomes el caballo que ataca a la dama, ¿no? Ahora hay la otra jugada intermedia, que son todas jugadas candidatas. Las más directas que hay en la posición. Y cuando hay una variante muy lineal, que te como aquí y me comes, es directa y forzada. Y la respuesta es forzada, ¿no? Ahí podemos tener la verdad de la posición. Y el cálculo también es mucho más ágil. Y bueno, si lo vienes realizando de esa forma, sería mucho más flexible. Y bueno, se puede calcular perfectamente, ¿no? También para los aficionados. De todas formas, no solo hay que calcular caballo por E4, sino también alfil por E4, para que no te hagan la intermedia ahí. Pero ahí sí que al final también vamos a la variante, ¿no? A la variante que citamos antes, que es bonita, ¿no? Porque cuando come aquí hay que ver qué puede jugar. Si se terminan las jugadas candidatas, tenemos que evaluar la posición. Es decir, llegamos a la conclusión de, mentalmente, los cambios, las jugadas forzadas, cuando se terminan las jugadas candidatas, ¿qué pasa ahí? Mentalmente tenemos que razonar si nos conviene o no. En este caso, el blanco G5, que encierra al alfil, es una jugada candidata porque es una jugada de ataque. Jugadas candidatas, jugadas directas, las más directas, un hacke, un cambio, una amenaza, ¿no? Es una buena pista lo que estabas diciendo hace un ratito. Qué importante es, ¿no? Cuando uno termina una serie de jugadas, me dices obligadas, como tú decís, siempre acostumbrarse a hacer una evaluación de esa imagen final. Cuando termines ese cálculo, ahí es donde evaluar. Porque si tienen las jugadas candidatas, hay que tratar de ir calculando. Sí, y Tal lo llamaba a ver una más. Cuando le preguntaban cómo hizo para ver tal cosa, dice, no, yo calculé hasta esa posición, pero por las dudas miré una más, me decía. Claro, pero Tal siempre veía varias más que los demás. No, pero veía lo que nadie veía también, ¿no? Pero eso siempre me gusta de repetirlo porque, y bueno, ¿qué pasa acá? Y no sé, mirá una más. Muy importante la valoración, ¿no? Y bueno, el cálculo sobre todo, como lo hacía Boresky, ¿no? No se puede calcular en cada jugada, ¿no? Todo está, ¿no? Hay que ver las jugadas directas y eso, y estar atento a las debidades, en las piezas colgadas, no dejar de nada, ¿no? Pero hay momentos críticos que sí realmente requieren el cálculo, ¿no? Bueno, aquí B5, llevó el caballo en F5, aquí puedes cambiar el alfil por un caballo, te queda la pareja de alfiles, pero es una ventaja por otra. Y pregunta, se supone que teníamos que hacerlo en 15 minutos, pero perdona, Daniel. Compenetrando un poco la posición y sacándome las dudas, poniéndome en el lugar de los compañeros que están mirando acá, de los suscriptores, de los seguidores. Voy a volver una jugada para atrás, ¿puede ser? Ahí, después de caballo HF5. Sí. La gran duda, cuando el negro coma el alfil, ¿de qué comemos? Es una duda. Porque hay tres opciones. Sí, sí, es una duda muy, es que es una pregunta muy buena, ¿no? Porque yo me lo hago siempre infinidad de veces que se pasa esa posición. Sí. Bueno, esta jugada yo creo que es muy buena, ¿no? ¿Cómo evaluarías vos, por ejemplo, ahí va, tenemos tres candidatas. Si no tuvieras la experiencia esa de decir, sé que en esta situación es mejor comer así, pero si no tuvieras eso, ¿qué evaluarías para elegir la jugada? Bueno, a mí me gusta, es que me gustan dos, ¿no? En principio me gustan dos. Me gusta tomar de peón, aunque doble un peón, ¿no? Porque tengo, inclusive más adelante, como tengo mayoría de piezas aquí en el flanco y control de esta casilla, ¿no? De E4, ¿no? También la posibilidad de una avanzadilla aquí, una ruptura con G5, meter un rey en H1, abrírsela con una, ¿no? Una posibilidad en F6, G6, la pareja de alfiles, que eso también es una, ¿no? Fíjate lo que es este alfil, ¿no? Sí, 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 sí. El alfil de blancas, que es la pieza desequilibrante, porque si la cambia el negro, es la pieza que no tiene. Y ahora hay una autopista de casillas blancas que es muy importante, ¿no? Es importante también para esto que el negro no tiene ningún E4, nada que pueda, ¿no? Contribuir a... Y bueno, y eso de cara también a tener una ventaja a muy largo plazo. Imagínate, porque muchas veces el ejercicio este es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa si vamos eliminando pieza por pieza, ¿no? Para ver si los finales nos convienen, ¿no? Es decir, una dama por una dama, un caballo por un caballo, ¿no? Ver la pieza buena, mala. Claro, claro. Pero fijarse que un final para el blanco creo que también, contra un caballo y un alfil, sería muy bueno, sobre todo por lo avanzado que están los peones del negro en el flanco dama. A6, que es la base, está en blanco. B5 también, bueno. Sí, y ese alfil, vamos, puede ser terrible, ¿no? También, ¿no? Aparte de todas las posibilidades que da. A mí me gusta tomar de... Me gustaría en este momento. Pero te digo que también me llama... Me gusta mucho también tomar de caballo, ¿no? Porque... La idea de G5 sigue planteada, el pasaje de dama, también eso, ¿verdad? Un alfil G5, exactamente. Este es un caballo, un caballo fuertísimo, ¿no? Porque... Aparte cuando... Sí, claro. Permiso. Porque tiene una pinta de que el caballo este, en cualquier momento, después de ser expulsado el caballo, puede ir a la casilla de 5. Que tiene todas las ideas. Quizás sea inclusive mejor. Pero aparte, ese caballo, ¿cómo te desalojas a ese caballo? Intentá cambiar por un caballo, con E7, pero ese caballo, como bien dices, puede ir a E3, puede jugar ante G5. Este... Y aparte está provocando que te debilites con peón G6, de repente. Pero ahí está también el plan de caballo E3, como bien dices, meter un caballo aquí en D5. Y si te lo cambian, poder quizás lograr un fuerte peón pasado. Bien. No sé. Pero hay que ver si ese peón pasado luego también está bien apoyado. Sí, sí, sí. La G6 es más difícil. A ver. Yo creo... Bueno, y tampoco por qué no descartar tomar de este peón. Que no hace tan bueno nuestro alfil, pero se abre la columna G. Y los peones blancos controlan entradas de caballo. Bueno. Meter un rey en H2, torre G1. Lo que pasa es que tenemos... No sé cómo vamos a descongestionar las piezas para tratar de aprovechar la columna G. El negro puede aprovechar ahí el centro y eso, invadir por ahí. Y quizás no me... En conclusión, es cuestión de gustos. No, pero sí, pero la de... No sé, yo pienso que tomar de caballo... Perdón, decime. Sí. O tomar de peón. No creo que las dos son muy buenas. Bárbaro. Quizás sería bueno... No sé. A mí quizás me encantaría por peón en ese caso. Del peón E. Del peón E. De esta posición, de esta partida... Mirad, aquí cambia una ventaja buena, pero bueno. Por la pareja de alfiles. Por un alfil que es malo. Pero eso también está... Muchas veces es bueno, porque desaparece ese alfil. Y la posición puede abrirse en cualquier momento y ser muy buenos los alfiles también. ¿No? Es decir, en cualquier... Entonces toma de caballo. Y aquí juega alfil G5. Bueno, aquí se deja comer en F6. Esto es una ventaja clara de las blancas. Pero yo quería... Cuando vi esta partida me hizo acordar una famosísima partida que se da en las escuelas de todo el mundo. En las escuelas soviéticas, Rusa, Ambodrini. Una partida que muchos conocen y otros que buen aficionado tienen que conocer. Ajá. Capablanca Winter. Una fantástica obra estratégica del gran campeón José Raúl Capablanca. Que con piezas negras se encierra, digamos, al alfil blanco en G3. Lo deja fuera de juego para luego maniobrar, cambiar piezas y romper el fuenco dama. Y ganar haciendo de ese alfil un peón. Bueno. De paso te paso un chivo, puede ser un chivito. Daniel Persman, maestro Fidi, es campeón uruguayo. Hombre, gran amigo. Un fenómeno, Daniel. Va a sacar un libro con 32 entrevistas. Y más o menos cada jugador elige unas partidas. Y Claudia Mura eligió entre sus partidas favoritas justamente la de Winter con Capablanca. La que me estás nombrando ahora. Pero tú eres muy malo, ¿eh? Tú eres muy malo. Yo a esta hora que estoy sin cenar, nada. Algo me dice, te voy a dar un chivito. Y yo te lo hago a la boca. Un chivito. Tres años sin comer un chivito. Yo estoy viviendo en Galicia. Vamos a aclarar que ya son la una de la mañana. Una y media ya de España. Ah, cómo se va el tiempo. Yo, cuando Bernardo me propuso que hablara contigo y no con él, yo le dije, pero Daniel me va a tener a mí hasta la una de la mañana. Pero bueno, son cosas que se dan. No, bueno, ahora vas a estar dos horas más por tu culpa. Te voy a dar un chivito. Ahora te lo hago. Voy a ver cómo. Esto de la tecnología debe ser fantástico. Ya es lo único que faltaba. Bueno, te voy a dejar comer. No, no dejes de terminar así podés ir a cenar. No, bueno, aquí, mirá, esta partida también fue increíble. Tiene momentos de, bueno, pasó de todo y suelen pasar, ¿no? Se van ventajas, vuelven. Pero aquí es un momento muy interesante, caballos de cinco. Pero yo digo, y viendo el ejemplo de Capalanca-Winter, lo que pensé es, bueno, si fuamos un H5, o bueno, si está controla el H5, pero imagínense en esta posición, ¿no? Y tratar de dejar ese alfil aquí, digamos, en el, no sé, en el banco de suplentes, diríamos yo, de espectador, más bien, ¿no? En toda la partida. ¿Por dónde puede romper o algo? Claro, hay que ver por dónde va a entrar este alfil, pero la idea que se pueden haber rupturas con B3, A4 más adelante, se pueden cambiar las cuatro torres porque la única columna abierta es la columna D, ¿no? Yo vi esa posibilidad y creo que no cambiar el caballo, sino que ese caballo también puede maniobrar por aquí, por aquí, ¿no? Mejorar el alfil, quizás sin hacer H5, pero bueno, quizás no sea necesario hacer H5, ¿no? Pero quizás teniendo ese ejemplo de Capablanca, tratar de dejar inútiles alfil que para jugar callos físico el tiempo, ¿no? Bueno, también hay Dama H5 y, por ejemplo, Dama E3, ¿no? En un momento, ¿no? En un momento, no, aquí, ¿no? Pero tiene estructura débil el negro por ahí, pero sobre todo el dejar fuera de juego el alfil también sería la idea. Bueno, la cuestión que fue, la partida dio vueltas, aquí vive el alfil, también esto yo creo que es ventaja, ¿no? Bueno, para Natalia, luego, luego aquí se, bueno, se complica un poco, por el apuro de tiempo y todo fue una partida muy correcta hasta, ¿no? Aquí, bueno, se lanzan aquí, cambia totalmente y, bueno, fijarse en los finales, ¿no? En los finales, el alfil puede ser superior al caballo, bueno, aquí no sé si es tan claro, no sé si Dama D5 podría ser una opción. Esos peones están en blanca, estos peones están en blanca, no digo que sean débiles, pero que cuidado que el alfil puede hacer un estrago luego, ¿no? Sí, también hay que ver que el caballo podría fortalecerse ahí en D6 en una casilla negra y tener controlado la, no sé, defiende bien en B7 y que no entre el alfil en B7 y puede defender con su peón que no entre el rey por E4, ¿no? Entonces, después traer el rey aquí y aquí, no sé, es muy interesante, quizás no tenga, tenga muchos recursos en negro también aquí, ¿no? Se dice que en posiciones así el tándem Dama y Caballo quizás da más posibilidades que el de Dama y alfil, ¿no? Porque la Dama con el alfil combina siempre por diagonales, pero el caballo tiene un movimiento que hace un gran dúo con la Dama, ¿no? Bueno, de esta partida quería mostrar lo que fue este match, ¿no? Porque, y lo nervioso que nos ponemos cuando tenemos, aquí se, aquí pasó de todo, aquí se colga una pieza y pasó de todo ahí y se llega a una posición que decís, bueno, ahora estoy ganado. Cuando, cuando uno siente que después de una dura batalla que estás jugando con la selección de tu país, que lo tienen como un orgullo, ¿no? Y este que, que de repente una dura batalla que fue muy buena hasta cierto momento que, claro, el apuro de tiempo, los nervios y todo hacen malas pasadas, ¿no? Y, y la, y la partida es de lucha y pasa esto y de repente dices, ostras, pieza de más, la quebré, ¿no? Y ya tú, quizás sientes un alivio, bueno, ahora hay que ganar esto, ¿no? Tengo dos minutos o tres o cuatro, ¿no? Ahora hay que ganar esto, ¿no? Pero muchos nos ponemos, se ponen nerviosos y, y muchos también habrán dicho cuando, o habrán sentido, digamos, o habrán leído cuando están viendo la partida de un maestro, que el comentarista dice, aquí es cuestión de técnica, ¿no? Sí, 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 la famosa. Bueno, la, la famosa técnica, muchas veces, que yo siempre le digo a los alumnos, cuando veamos una partida, ¿no? Que dice, algún alumno dice, ah, aquí ventaja decisiva, ya no veo más. Bueno, ¿cómo ventaja decisiva? Aprende la técnica, a ver qué técnica depurada hizo aquí, es Milo, o esto, es Polano, venga, ¿no? Que está el maestro, ¿no? Es muy importante ver y, sobre todo, fundamental, ganar las partidas que están ganadas, ¿no? Esa es una parte, vamos, quizás la más difícil de la partida de ajedrez, ganar las partidas que están ganadas. Él es campeón uruguayo Alejandro Bauza, año 89, le pedí un consejo para ver cómo yo podía estudiar y me dijo, José, estudia finales que vas a mejorar tu técnica. Año 89. Y cálculo también, y cálculo también, con los finales el cálculo también, ¿no? Porque son muchos concretos y eso, y hay que pa, 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 y cálculo, ¿no? Y este... Vos, hablando tú un poco, yo sé que estás muy alejado de Uruguay en el sentido de distancia, pero estás muy cerca de tu corazón. Pero vos, ahí manejando el tema ese de los jóvenes, vos ves que los jóvenes hacen preguntas a los jugadores con más experiencia, ¿cómo viven eso en España? Eh, bueno, la jereza evolucionó muchísimo y también, no sé, nosotros hemos vivido otra etapa, yo creo, y otra etapa muy bonita porque el contacto nuestro era con los libros y con los pocos maestros que había o se acercaban y, bueno, y no había, digamos, la posibilidad de todo lo que hay ahora, ¿no? Que hay clases por todos lados, por internet, de un lugar a otro, en la escuela, en el club, hay muchos torneos, ¿no? Y entonces eso socializa mucho, hay muchas amistades, pero hay muchas más posibilidades de aprender ajedrez con quien fuera, ¿no? Y ya te digo que eso, no sé si lo comentaba justamente con Manuel Pérez Candelario, gran amigo, ¿no? Hace poco, ¿no? Así que él me decía que notaba el agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, prohibimos el curso iberoamericano, ¿no? Y vio lo muy agradecidos, lo que eran de Sudamérica, ¿no? Sí, de BG, porque quizás, no sé, y no es el interés, el interés lo tienen todos, ¿no? Pero aquí, quizás, por toda la cantidad de cosas que hay, uno ya está acostumbrado, ¿no? Digamos, a no preguntar, ¿no? Como a lo que quiero llegar, ¿no? Yo recuerdo que había, cuando cayó Terrestro y a Montevideo, tú no eras un niño, no jugabas ajedrez. No jugabas todavía. Hablando del año 75, por ahí. Eres un niño, eres un bebé. El primer campeonato que fue internacional, en el Mercedes, el torneo de este 250 centenario, impresionante. Don Héctor siempre me ilustraba todo eso. Sí, no, el Mercedes del 75 fue increíble. Estaba organizado también por el coronel Rienzi, la gente de Mase de Tateguina y todo ahí. Y cuando Stuteneski, era increíble cómo nos afaban de la generación esta, ¿no? Estaba el chico izquierdo, Alejandro Bauzá, Patur, Felipe Tosán. Era increíble cómo no parábamos de hacerles preguntas porque es la única tabla que nos podíamos también agarrar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso cambió muchísimo. Ahora creo que ha valorizado muy bien para todo. Y ya, digamos, que tenés tantos portales tan buenos, ¿no? Que uno puede jugar a cualquier hora, puede conocer, tener amistades, jugar, platicar, ver finales, ver estudios, ver clases. Entonces, es increíble cómo evolucionó, ¿no? Y tanto evolucionó que a colación de esto, cuando el famoso Fisher Random que hace unos años decía, bueno, ya que el ajedrez hay que cambiarlo, hay que cambiar todas las piezas, de verdad, de la primera fila porque ya no se podía jugar, ¿no? Y ya pasaron 30 años. Y bueno, pero tú ves a los jóvenes de ahora y a los alfaceros, a los módulos que hay ahora, las computadoras que hay, que es increíble, ¿no? Las maravillas que, como dice también Andrés Rodríguez, son los mejores jugadores de la historia. Sí. Hay el Toff y el alfaceros, pero Lela este que parece un humano, de la época romántica, ¿no? Sí, sí, sí. Que antes no te entregaban un peón o te valoraban un peón de ventaja y aunque la posición sea peor, te valoraban la ventaja material, los primeros, ¿no? Pero ahora las máquinas ya están, digamos, llegando a un grado increíble, ¿no? De belleza también, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los jóvenes actuales como Firouya o todos estos que están saliendo, iraníes y en todos lados, indios, chinos, bueno, rusos, bueno, ¿sabes? ¿Uruguayos? ¿Casaquistán? No hay uruguayos. Lo tenemos en secreto, lo tenemos en secreto, vamos a esperar, todavía estamos investigando a ver por dónde debemos entrar. A ver si ahí metemos la garra cacharrúa y reforzamos el ajedrez. Fíjate qué ajedrez dinámico y todo eso y ahora, ¿no? Que es impresionante las bellezas que se ven, partidas que se están jugando permanentemente a todos, ¿no? Estos niveles. Sí. Lo de Harlem y todo, ¿no? Sí. Y fíjate tú ya, porque siempre me acuerdo de la carreta vieja. Sí, claro. Que nunca le dijimos, nunca lo conocimos por Sistema Londres, a la carreta vieja. Yo explico aquí, la carreta vieja. La carreta vieja, de Dinah Borea. Sí, y les explico por qué, del Dinah y todo. La carreta vieja que la jugaba era D4, caballo F3, C3, ahí para, ¿no? Hacer la casita y todo. Para empatar. No, para salir los líos de la persona y todo. Mucha gente, no así, ¿no? Bueno, la carreta vieja ahora a manos de Lela, de Carlen, de todos. Esto es increíble, ¿no? Ahora ya hay G4 y es increíble el dinamismo que tiene la carreta vieja. Que recién se está saliendo esta flota, digamos, con una idea fantástica, ¿no? La carreta todavía tiene para décadas, ¿no? No sé, te iba a comentar una anécdota famosísima de Lela con Walter. Sí. Esta fue tremenda. Esta es una de las mejores anécdotas que he vivido en mi vida, ¿no? Un coronel retirado va al club Los Trevejos, lo ve Walter, ¿no? Y viene con un maletín y le dice el coronel, va a tener un imán para los locos, ¿no? No sé cómo hacía, pero tenía un imán especial. Y le dice, mire, señores, maestro Estrada, sí, sí, tengo un invento. Esto te estoy hablando yo. Yo todavía no juego ajedrez, es más de 45 años, 50. Entonces dice, el ajedrez ya dentro de poco va a ser aburrido, no se va a poder jugar, ya se va a saber aquí, van a ser tablas, porque yo, pero yo tengo un invento que va a revolucionar todo esto. Y Walter, como siempre, le seguía la corriente porque era la forma de hacerlo feliz, y siempre seguía la manija, ¿no? Y dice, ah, qué bien, me lo puede enseñar. Entonces, sí, sí, saca de la maleta ahí, pone dos tanques de juguete del lado de las blancas, y Walter le dice, qué interesante, qué interesante. Y saca otros dos tanques de juguete para el otro lado. Saca dos aviones, ¿no? De esos de miniatura también, al lado de las blancas, y otros dos aviones. Qué interesante, Walter, sin saber de qué iba a ser. Y pensando por dentro, qué locura, ¿no? Y le pregunta a Walter, ¿para qué sirven los tanques? Bueno, los tanques, si usted tiene una cadena de peones, por ejemplo, mira, aquí en esta posición, hay una cadena de peones del negro, ¿no? ¿No? Entonces, si le toca jugar al blanco, puede sacar el tanque, ¿no? De su ciento, y comerte el de A6. Entonces, te queda el tanque en A6, te comió el de A6. Si te puede, si sigue en el cadena, te puede comer el de B5 en la otra jugada. Y eso, ¿cuándo te iría? Qué interesante. Y el avión, bueno, el avión, vamos a poner ahora, ¿quién juega el, no sé si juega el negro? Juega las negras, sí, sí, juega las negras. Juega las negras, vamos a poner una dama de ocho colgada. El avión, el avión, si te toca jugar, y hay una pieza colgada, un alfil, un caballo, una pieza que no está defendida, el avión, no, no, va y se come. Por ejemplo, en este caso, tu dama que no está defendida. Qué interesante, qué interesante. Entonces, Walter ya dijo, ah, qué bien, vamos a practicarlo. Ahí se juntaron la gente, ahí, para ver esa locura. Y con esas piezas que eran antiguas, de las grandes, preciosas, pero más. Entonces, Walter, teniendo en cuenta que no tener cadena de peones ni piezas colgadas. Sí. Entonces, el coronel agarra el avión y se va con una pieza, pero no vio que había un peoncito que era más chiquito que la pieza grande esa que defendía. Entonces, el coronel aterriza el avión, ¿no? No, aterriza el avión porque estaba defendida, no se dio cuenta que estaba defendida. Ajá. Y Walter, pícaro como él solo, que era la chispa más rápida, jugó cualquiera para, para decir, para, ¿no? Porque sabía que le iba a decir, no, no. Justamente lo que pasó, el coronel le dice, no, un momento, me toca a mí. Y Walter le dice, no, usted jugó el avión. No, no, fue un bolo de reconocimiento. Fue un bolo de reconocimiento. No, no solo eso, no solo eso. Luego, se metía en la boca del lobo Walter. ¿A quién se lo lleva? A su profe, a su maestro, que también fue mi maestro, al maestro Olivera. El maestro, el famoso gordo Olivera, que fue increíble. Era muy serio, no salía de la casa y era el tipo, ¿no? Que podía estar muy bien, pero no le hagas ninguna broma, ¿no? Entonces, se lo lleva a la casa del gordo Olivera sabiendo que eso iba a terminar mal. Sí. Entonces, y Walter como inocente, como si no supiera nada. Va a la casa del maestro Olivera y dice, ah, Alfredo, mira, te traigo un coronel que te quiere mostrar algo muy interesante. Los hace pasar muy educadamente, ¿no? Ahí, y el coronel empieza a sacar los tanques, los juguetes, y el gordo Olivera ya se ponía las gafas así. Ya cuando se ponía las gafas así, entra el nariz, la cosa iba mal, la cosa se iba caldeando. Y cuando terminó el coronel, le dice el maestro Olivera, ¿y por qué no le pone una tina con agua abajo, no? Unos submarinos. Un alambre de púa rodeando el tablero, un alambre de púa rodeando el tablero, las piezas, y arriba una bolsa de harina con una cuerda y como si fuera un bomba. Que te caiga toda la harina. Y el ajedrez se necesita ni 200 años ni 300 para poder aprenderlo o jugarlo aceptablemente bien y seguir así. Y ya se calentó y dijo, y yo, Walter, no me traigas más locos a casa. No sé si los ha echado una balada. Y Walter decía, qué peligro, porque este coronel podía tener una pistola. Y los amigos. Entonces, todo esto viene por el Fisher Random. Sí, sí, sí. Ya estamos viendo la partida de Natalia. Tremendo. Pero bueno, esa fue tremenda. Espero que se hayan divertido estos anillos. Ya tendría más fe. Espero que no me pidan explicaciones a mí después. Bueno, no sé, parece que esto nos hace una tortura. Nos faltan chivitos. Eso me va a quedar para toda la vida. Bueno, la persona, cuando vuelva. Esa es la que tengo jurada. Cuando vuelva. No, tranquilo. A ver, estoy pasando genial. Nada, de esta partida que estábamos comentando. ¿Qué tenemos que hacer aquí cuando quebramos al rival? Ya nos sentimos ganados. Ganados son vacas. Yo siempre... Lo dijo Alequín. Lo digo también. Sí, ganados son vacas. Y cada uno de nosotros y todos nuestros alumnos y todo eso. Una de sus frases favoritas. Favoritas no. La favorita es decirla tantas veces. Perdí, pero estaba ganado. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver la partida. Y claro, cuando tú quiebras al rival y te sientes ganado, hay que ganarlo todavía. Y puedes sentirte un alivio y eso, pero el otro es como un león malherido. El otro va a sacar los recursos de la manga porque está antes de perder. Es como la supervivencia misma, la vida misma. Y aquí, en estos momentos, tienes que pensar, tranquilizarte, bajar la pelota y pensar. Bueno, no vamos a dar ninguna chance. ¿Cómo tengo que colocar todas las piezas? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí juego dama de 5. Claro, me conviene el cambio de damas, pero dama de 5, fijate dónde está mi rey. No te van a cambiar damas, te van a empezar a dar mil jaques, ¿no? Bueno, también no pasa nada, ¿no? Está ganado. Pero bueno, debilidad, punto débil, F7. Hay una columna, ¿por qué no ponemos primero el alfil aquí? ¿Qué te parece, no? Ponemos el alfil en D5. Atamos a las piezas al adversario. Atamos a la pieza, le dejamos el peón a E4, ¿no? Me atamos a la pieza, puedo mejorar al rey, llevarlo a dos, no sé qué, puedo. Y luego puedo poner un peón a E4, una dama en F5, ato a F7. Ya veré cómo voy progresando de a poco, ¿no? Cortándole todo tipo de contrafuegos, ¿no? Fijate que esta partida terminó en tablas, porque aquí Natalia se le fue. Quiero cambiar damas, quiero cambiar damas, y lo que fue haciendo fue desmejorando. Todavía no, ¿no? Pero va pasando el tiempo y está la posición igual, ¿no? ¿Sí? Es algo que nos pasa mucho cuando nos atacan los nervios y eso, y no respiramos. Decimos, bueno, ahora ya es otra partida. Ahora tenemos que ganar esta partida. Ya, pero ahora hay que sacar, yo digo, inventar un sexto sentido, ¿no? Es decir, ahora hay que estar más centrado que nunca para no dar chance, ¿no? Ninguna y ganar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde pongo mi rey? Hay jaques. Bueno, puedo cubrir con dama G2, pero el rey lo puedo llevar a dos, ya no hay ningún jaque de dama, y luego me puedo ir a comer los peones con el rey en A2. Por ejemplo, bonito plan sería, ¿no? Pongo el rey en A2, de repente, ¿no? Pero bueno, aquí, fíjate cómo de repente estamos jugando, estamos jugando de repente que tengo que cambiar, tengo que cambiar y tengo que evitar los jaques, de repente, bueno, y estoy jugando, ¿no? Quizás con no tan poco tiempo, tres, cuatro minutos, es poco tiempo, sí, pero si juegas sin pensar no vas a hacer nada, ¿no? Hay que calmar esos nervios, ¿no? Y, bueno, la partida siguió, aquí se acaban los jaques, por ejemplo, se fue por el rey a C2, muy bien. Aquí juega F6, puso el alfil en D5, el peón en D4. Aquí quizás Profilaxi pondría el rey en A2 para liberar a la dama y comerme los peones, por ejemplo, el rey en A2, o comer, cuando me coma el peón de A6, me come el de B5, no sé si, evitando alguna entrada de dama, quizás antes. Bueno, dama C5, pero aquí quizás era mejor ya, o sea, dama C7 amenazando a mate y me puedo comer los peones, ¿no? No sé, algún peón, ¿no? Pero aquí desmejora, desmejora, el rey va progresando, desmejora, desmejora el alfil y ahora cambia dama. Sí, menos mal, ya logré el objetivo y aquí perdiste 3 minutos de los 4 que te quedaban y ya estás con menos 50 segundos. Pero, a ver, a todo esto ahora tiene al rey, debe estar muy ganado, pero ahora, fíjate. Esclaviza la pieza, ¿para qué llegó al rey y al flanco dama? Claro, claro, pero ahora, esa es, claro, ahí cuando nos atacan los nerviosos hay que calmar, ¿no? Y no se nos puede ir la partida. Bueno, aquí pasó de todo porque ahora ya es complicado, ¿no? Puede estar ganado, ¿no? Pero, bueno, y ahora fue, la cuestión que fue tal, o sea, aquí te comen los peones y ya nada. Fue una muy buena partida estratégica al principio, sacó muchísima ventaja, luego se emparejó, luego se colgó una pieza y todo y luego no supo aprovecharlo, ¿no? Pasaron todos los... Pero creo que acá viene otra pregunta y te suelto. Después de esta partida, ¿tuviste una charla con Natalia? Había otro capitán que era del... Eduardo Mochero que fue tremendo, sí, no, Eduardo hizo un trabajo tremendo, también lo hace, ¿no? Porque viene esta pregunta, porque hoy ella aplicó esta misma idea y la aplicó a la perfección y ganó una partida hermosa, si no me estoy equivocando. ¿Puede ser? Ay, Natalia, hoy la primera, la mañana o la segunda, ¿no? Hubo un ataque indio. Perdió la última. Hubo un ataque indio que pasó a la dama H5. Y yo vi que mejoró su idea, metió también el caballo con la perfección. No, y su parte era muy buena. No, mirá, no pudimos hablar mucho, pero sí hablamos un poco de la partida. Tampoco es que vienen las siguientes, si jugaba a las dos y a la una, a las dos, también descansaban, ¿no? Pero tienes que atender. Pero sí que hemos... He hablado con ella de todo esto un poquito, ¿no? Muy resumido y eso, que el tiempo hay que aprovecharlo también, porque ella fue muy rápido esta partida. A esta le sobró mucho tiempo. Sí, 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 sí. Y la otra, la rival tenía muy poco tiempo y ahí también te pones nervioso y ves el reloj. Muchas veces queremos ganar por tiempo y no es así. Tenemos que ganar jugando ajedrez, ¿no? Y se nos van... Y varias de esas opciones. Cinco minutos más, pero ganas la partida, ¿no? Y no te sabes cómo, ¿no? Para finalizar, ¿querés ver la de Lucía? Vale, podemos ver la de Lucía. Bueno, pongo una pausa.